Las noticias más importantes de nuestro país a continuación en esta edición de Noticiero LPG. Tres reos detenidos en el penal de Izalco han fallecido bajo custodia policial. Los reos han sido identificados como Elvis Sánchez de 22 años, José de León de 39 y Walter Sandoval de 32. Sus detenciones y muertes se dieron durante la vigencia del estado de excepción y sus capturas ocurrieron en distintas zonas del país. Las autopsias revelaron en dos casos que las causas de muerte habían sido traumas de tórax provocados por fuertes golpes. En el caso puntual de Elvis Sánchez, a quien no se le realizó autopsia, autoridades atribuyeron el deceso a una muerte súbita por hipertensión. No obstante, los familiares confirmaron que presentaba golpes en su espalda. Parientes de los fallecidos aseguran que estos no pertenecían a ningún grupo de pandillas, al contrario, argumentan que desempeñaban distintas labores, uno era músico, otro motorista y otro hacía oficios varios. Además, aseguraron que en su encarcelamiento fue injustificado. Al momento no se reporta una investigación abierta de la Fiscalía por las circunstancias en que ocurrieron sus muertes. El alcalde de San Salvador, Mario Durán, anunció este jueves una serie de reformas encaminadas al reordenamiento del Centro Histórico de San Salvador. La municipalidad ejecutará tres proyectos en el corredor del microcentro, la plaza Simón Bolívar y el corredor de la calle Rubén Darío. Según Durán, han sostenido pláticas con los vendedores para que desalojen 24 cuadras. El objetivo sería rehabilitar 50 cuadras del centro, un asocio público privado. Estas declaraciones se dan luego del más reciente desalojo de ventas frente al nuevo mercado Hula Hula, cuyos comerciantes se retiraron por completo el pasado miércoles custodiados por agentes del CAM. El ministro de Salud, Francisco Alaví, en conjunto con autoridades del Ministerio de Educación, anunciaron el fin del uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos. Alaví justificó la medida argumentando que El Salvador ya entró en la lista de países con bajo riesgo de contagio de COVID-19, alrededor de 0.33 casos hospitalarios por cada 10.000 habitantes, según dijo. Detalló que la medida también aplica a los usuarios del transporte público y centros educativos públicos y privados por igual, pero aclaró que queda a discreción de los directores de cada escuela o colegio mantenerlo. Las semipresenciales continuarán vigentes, especificó el ministro de Educación, Mauricio Pineda. Según dos piezas de correspondencia presentadas la pasada plenaria en la Asamblea Legislativa, a los megaproyectos de construcción del Tren del Pacífico y Aeropuerto del Oriente no se les aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones y Compras de la Administración Pública. Esta omisión le permitirá al Estado expropiar los terrenos y otras propiedades en los que planee construir. Las comunidades de Flormangue, municipio de Conchagua, La Unión, donde se ha propuesto la construcción del aeropuerto, ya han expresado preocupación ante el posible desplazamiento del que podrían ser víctimas. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo. Los esperamos a la próxima con más información.